¿Qué es el gas? ¿Qué es el gas? Pues quedó bastante atractivo. ¿Qué es lo que estamos intentando generar en ese sentido? ¿Para qué? Para que por una parte los ductos considerados como estratégicos o de seguridad nacional los mantenga el Senagas dentro de esta política operativa que estamos generando dentro del diseño del modelo energético. Pero por otra parte todos los ductos no estratégicos podamos generar esquemas atractivos para que tanto la inversión privada como las empresas productivas del Estado puedan desarrollar tantos ductos como el mercado así requiera y la capacidad y lógicamente la demanda así lo requiere en el país. Ahora bien, una vez que se generen las inversiones en ductos pues se va a tener que generar la transformación, la transición de las plantas que hoy por hoy genera energía eléctrica a través de combustible y de diésel que no solamente es mucho más contaminante, es mucho más caro. Una vez que se transformen estas plantas pues lógicamente vamos a tener acceso a tecnologías para generación de energía eléctrica más limpia pero por otra parte mucho más económica. ¿Cuánto más económica? De acuerdo a los estimados que se tienen es hasta un 40% más barato generar energía eléctrica a través del gas natural y con ello pues los mexicanos no solamente vamos a tener acceso a energías más limpias sino también mucho más económicas. ¿Qué es la solución de eso de que bajarían los costos de la energía? Conforme se vayan dando las inversiones, vaya, ya tenemos los mecanismos, ya tenemos las herramientas, ya tenemos el mecanismo legal para hacerlo, ahora le toca al ejecutivo y lógicamente al mismo mercado el de llevar a cabo las inversiones necesarias para hacer las tres cosas. La extracción del gas, la inversión en ductos y la transformación de las plantas generadoras de energía eléctrica. ¿Puedo ser un lustro aproximadamente en un periodo de tres años? Debe de ser mucho menos, las inversiones se deben de empezar a dar a partir del próximo año, qué tan rápido se vaya a poder transformar todo esto. Eso, bueno, de acuerdo a las proyecciones que se tienen, es un plazo que debe tomar entre cuatro, a partir del cuarto año debemos ya de empezar a ver definitivamente resultados muy contundentes. ¿La promulgación de la ley, con completa de las leyes secundarias en materia energética, de acuerdo con Acción Nacional o de acuerdo con tu punto de vista, en qué tiempo veremos ya la baja real en gas y en energía eléctrica, Senador? Bueno, hoy por hoy el gas ya es más barato, lo que necesitamos es hacerlo accesible, para ello necesitamos extraerlo y necesitamos transportarlo. Para ello se van a requerir las inversiones para la extracción y las inversiones en ductos. Cuando transformemos las plantas generadoras de energía, pues en ese momento ya tendremos generación de energía eléctrica más económica. Ahora bien, ¿cuándo se termina esto? Pues todavía nos falta un largo tramo. Vamos a empezar apenas el día de mañana, muy probablemente, si se aprueba del periodo extraordinario, la aprobación de estos cuatro primeros dictámenes. Pero hay que recordar que el modelo energético también contempla el modelo fiscal, que es fundamental para que funcione, el cual se irá a Cámara de Diputados. Y una vez que se ha aprobado todo esto y de vuelta en el Senado, nos falta otro paquete muy importante, que es el paquete verde, la ley de transición energética, que muy probablemente a partir del mes de septiembre la estaremos discutiendo y aprobando para que quede completado en su integralidad este modelo energético. ¿En qué tiempo entonces, Senador, calcula que bajarían los costos de la energía eléctrica, que es lo que le interesa mucho a los mexicanos? De acuerdo a las estimaciones, conforme se espera que se lleven a cabo las inversiones, debemos empezar a ver resultados muy puntuales a partir del tercer o cuarto año, una vez implementadas todas estas leyes. Y eso, y gradualmente irá incrementando. ¿Senador, usted aconsejará la postura del PRI de que sea una sesión por horarios, que sea de 9 a 9 y que no se vayan a la maturada? Pues nosotros lo que queremos es que sea una sesión limpia, una sesión en la cual realmente se pueda discutir, analizar, debatir, y que no sea una sesión donde la única estrategia que veamos por parte de algunos senadores sea simplemente retrasar o dilatar los trabajos. Todo lo que vaya relacionado con señalar o discutir de manera constructiva el contenido de las leyes, el tiempo que nos tomen, nosotros estaremos de acuerdo, siempre y cuando esto no vaya direccionado con una estrategia simplemente dilatoria. Los días que sean. Los días que sean, sí. Oiga, senador, sobre la eliminación del subsidio en gasolinas, ¿ustedes están de acuerdo? De hecho lo propusieron adelantar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el IEPS en gasolinas, ese con la política que se tiene de incremento que ha sido planteada por la Comisión de Precios, en este momento pues la estimación es que para finales de este año ya ni siquiera existe subsidio de gasolinas. Ahora, el subsidio para gas y particularmente para energía eléctrica, ese irá desapareciendo conforme los costos de generación de energía eléctrica vayan disminuyendo.